¡Hola a todos! Espero que estén muy bien y listos para esta lección. Hoy vamos a enfocarnos en describir objetos. Seguimos con el ciclo de descripciones. No olvides suscribirte porque ayuda a la canal un montón. Y no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. No te imagines lo que eso ayuda al canal. Ahora veamos los objetivos y la tercera sugerida para que practiques este tema. Como mencioné antes, vamos a describir objetos. Como lo mencioné anteriormente, vamos a describir objetos. Por lo tanto, las estructuras son básicamente las mismas. Pero las preguntas, en un momento van a notar, they are totally different. Y este es el trabajo sugerido una vez termines de repasar este tema. Record yourself describing 1, 2, 3 objects at home. Describe en casa 2, 3 objetos y te grabas. Yo sé que grabarse no es la mejor experiencia del mundo, créeme, me consta. Pero ayuda mucho a tu proceso de autoevaluación. Y si no jugaste, adivina quién, pues ahora puedes jugar, adivina el objeto con otra persona. Just to practice. So play, guess the object with another learner. It's black, small and it has lots of data. It's my cell phone. Now that we're ready, let's go. En la clase 11 y la clase 12 mencioné que nosotros, los que hablamos español, utilizamos como para pedir una descripción de algo. And it's kind of confusing when you try to do it in English. Si alguien te preguntara, how's your car, cómo está tu carro, sí, esa pregunta nunca va a ser cómo es tu carro. Significa que la persona cree o que tuviste un accidente o que tu carro no está muy bien. La pregunta que sigue, what's your car like, qué tal es tu carro. Si bien puedes hacer una descripción corta de las características de tu vehículo, también dices cómo te sientes con el mismo. Y por último, what does your car look like, es cómo luce tu carro o cómo es tu carro. Y ahí se lo vas a escribir solamente en la parte física. Paréntesis, si tú quisieras saber qué tal es el desempeño de un carro o de un computador, tu mejor opción es la segunda pregunta. Así que recuerda, how's your car, what's your car like, what does your car look like, son preguntas totalmente distintas. Lo más importante para esta clase de temas, otra vez, es el vocabulario. Así que vamos a ver unas palabras que nos van a servir. En el video anterior, disimuladamente les mostré una estrategia para aprender vocabulario. Categorizing or organizing words in groups. Categorizar o organizar palabras en grupos. Por ejemplo, si hablaba de la altura de las personas, las tres palabras por altura iban juntas. Todos los colores iban con los colores, el largo del pelo con lo que era el largo del pelo, and so on. Para este video, también vamos a utilizar una estrategia que nos sirve para vocabulario concreto. Opposites. Cuando aprendes una palabra y puedas encontrar el contrario, te va a ayudar a expandir tu vocabulario. Por ejemplo, useful, útil. Useless, inútil. Esto genera otro tipo de conexiones en el vocabulario que repases. So it's time to check the vocabulary. Ok, so we have a lion versus a kitten. Si ustedes piensan en otras palabras sobre un gato o un león, please mention them in the comments. Como pueden ver, cada palabra está con su contrario. So what is a cat like? It's harmless, small, weak, and light. Harmless, inofensivo. Small, pequeño. Weak, débil. Light, ligero. And what is a lion like? A lion can be dangerous, big, strong, and really heavy. Dangerous, peligroso. Big, grande. Strong, fuerte. Heavy, pesado. Now let's compare those two computers. Ok, that computer should be in a museum. El computador viejito, yo sé, no es una pelea justa. En fin. So what is that computer like? That computer is old, slow, complicated, and noisy. Old, vieja, o viejo. Slow, lento. Complicated, complicado. Sí, los primeros computadores eran un poco complicados. And noisy, bastante ruidosa. Bueno, noisy es ruidoso. We try not to use old with people. Tratemos de no utilizar old con personas. A menos que no las quieras para nada. And what is the other computer like? It's new, fast, simple, and silent. New, nuevo. Fast, rápido. Simple, bueno, simple. And silent, silenciosa. A menos que estés jugando mucho. Vamos con estos dos carritos. I know, unfair. So the blue car is old fashioned, cheap, durable, but dowdy. Old fashioned, antiguo o pasado de moda. Pero si dices old fashioned con una entonación muy buena, puede significar que es un clásico. Chip, barato. Durable, durable. Old cars are super durable. And dowdy, sin tanto estilo, como eh. Eso es una forma de decir que un objeto es feo y aburrido al tiempo. We don't have that concept in Spanish though. Lo más cercano es desaliñado. Now the red car. The red car is modern, expensive, fragile, and stylish. Bueno, modern, moderno, expensive, caro, fragile, frágil. Los carros nuevos se dañan muy fácil, sobre todo si son muy caros. And stylish, con estilo. En español, stylish a veces lo traducen como elegante, pero también quiere decir que tiene estilo. No necesariamente formal. Bueno, y acá hay una última palabra que la verdad no tiene un contrario porque... Yeah, those ones also generate pollution, so no. So what were the Tiger games like? Quisiera empezar con horrible, pero no la tengo acá. They were boring, mediocre, poor, and pollutant. Really? Boring es aburrido. Mediocre, mediocre. Poor. Poor no solamente significa pobre. También significa de pésima calidad. And pollutant. O pollutant, si quieres marcar más la T. Contaminante. La cantidad de plástico que desperdiciaron en esos aparatos es horrible. Now, what are modern consoles like? Depende del juego. It depends on the game. But anyway, they are exciting, top notch, and valuable. Exciting, emocionantes. Top notch, de muy buena calidad. Y valuable, valiosas. Bueno, depende de los juegos que tengan. Hay juegos muy malos todavía. But not like this. No está en la tarea, pero podrías utilizar estas preguntas con algunos objetos con las personas que practiques inglés. Para que describan las cosas que tienen. Por ejemplo, What's your computer like? Well, my computer is okay. Fast. Really useful. And quite expensive. Así que les recomiendo. Practiquen las preguntas. Para las personas que se les haga muy difícil empezar a hablar inglés. La recomendación que yo les voy a dar de primerazo, si no lo hice anteriormente, es ustedes hagan las preguntas. Dominen la conversación. Al principio, casi todas las conversaciones van a ser pregunta, respuesta a la persona y tu respuesta. Simple. No van a hacer filosofía grave de la vida, pero van a ir practicando. Every little piece of practice is important and valuable. So do it. Bueno, y me despido con un idiom. Recuerda, un idiom son solamente formas de decir dichos en inglés. New wine in old wineskin. Vino nuevo con etiqueta vieja. Cuando una empresa grande, respetuosa, bueno, eso lo pongo en duda, respetuosa, tradicional, que todo el mundo conoce, aplicado un pequeño cambio para ser más innovativa, se aplica este dicho. Digamos que a Windows le da por cambiar la interfaz de los computadores mucho. O a Mac. Al ejemplo voy a utilizar Windows. Windows decided to change the interface for all its users. So they are trying to put new wine in old wineskins. Así es que se usa esa expresión. Están metiéndole algo nuevo a algo muy viejo o tradicional. Y dependiendo tu entonación puede ser un cambio bueno o un cambio muy malo. Well, and that's it. This video was shorter than the last one. Y acabo de mostrarles cuál es el tema de la próxima clase. Por eso era tan importante que aprendieran en los videos 11, 12 y 13 a hacer descripciones. En el 14, vamos a hablar de comparaciones. And don't forget, the best way to support the channel is to subscribe, like and share the content. La mejor forma de apoyar el canal siempre va a ser suscribirse, darle me gusta al video y compartirlo. Por desgracia, Josh es demasiado verde y también desapareció. De hecho, en este momento puedo decirles que ahorita se ve verde es porque tengo un cuadrado verde atrás. Yo sé, me falta mucho por aprender sobre cómo editar un video. Anyway, as usual, it's a pleasure. See you later, have a great time and goodbye. Take care. Zara out.